En el limbo y suspendidas están hoy las negociaciones entre el gobierno y la minga indígena, que ya completa 18 días de bloqueos a la vía panamericana. La situación se está poniendo cada vez más crítica en el sur del país. El gobierno se levantó de la mesa, luego de captura por unas horas de un militar que ya fue liberado por los manifestantes. Para la parte en mención, esto se trató de un secuestro. Por lo que advirtieron que hasta que no cesen las vías de hecho, no volverán a la mesa el militar, según el gobierno, estaba fuera de servicio y se dirigía a atender una calamidad doméstica, cuando fue secuestrado. Horas más tarde, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó su liberación, e insistió en que «se encuentra en perfecto estado de salud y físico. Volverá a su unidad prontamente». El mayor fue capturado por los manifestantes en el municipio La Agustina, Cauca, uno de los puntos de bloqueo de la vía panamericana, según los indígenas, en aras de evitar una infiltración en las protestas. Tendrán apoyo a esta situación se suma que desde ahora, las comunidades indígenas de todo el país reforzarán la minga del Cauca, anunciando movilizaciones que se ubicarán en el Valle del Cauca, en el sur del Tolima, sobre la troncal del Caribe entre Cesar y la Guajira, Nariño y la Orinoquía. Insistieron en que desde el pasado miércoles ya son miles de nativos los que se está ubicando y movilizando hacia los puntos definidos para sumarse a la minga de manera indefinida, y preparando el paro nacional del próximo 25 de abril, donde le expondrán al gobierno cinco puntos en mención. Defensa de la vida. La paz y los derechos humanos, los territorios, la salud y educación, y su oposición a la ley TIC, estarán sobre la mesa. Parte de esto ya fue expuesto, mediante una carta que 326 organizaciones de derechos humanos enviaron al presidente de la República, Iván Duque, pidiendo respeto a la minga y voluntad para cumplir los acuerdos pactados. Desabastecimiento crece mientras esta situación se atenúa cada vez más, el desabastecimiento por cuenta de los bloqueos es cada vez más crítico. Filas eternas para conseguir gas y gasolina, son las constantes en ciudades como Pasto y Popayán, esto sin contar las toneladas de alimentos que se han perdido, tras no poder pasar por la vía. Adicionalmente, en centrales de abasto del sur del país como Cali, Neiva, Pasto o Popayán, los alimentos han subido de precio entre un 15% y 20%. En gran medida, mayoristas han tenido que recurrir a pedir alimentos desde el centro y norte del país para evitar que el desabastecimiento X crezca más, de cara al fin de semana donde los días de plaza son los más óptimos. ¡Gracias!